Este es un llamado a la presidencia de Costa Rica. Este es un llamado en nombre de todos los que están sufriendo por la emergencia nacional. Este es un llamado para que en lugar de seguir perdiendo el tiempo en actividades políticas y cenas de gala, se pongan a trabajar. Poco valor agrega un puñado de salvadoreños en comparación con los cientos de valientes miembros de los cuerpos de emergencia de Costa Rica, que trabajan mañana, tarde y noche, desde hace varios días, en labores de rescate y distribución de ayuda humanitaria. Lo que ocupamos en este momento es un líder que coordine los esfuerzos institucionales y no que envíe saludos de solidaridad. Llevamos días en situación de emergencia. En circunstancias similares en el pasado, ya habría una declaratoria para agilizar la movilización de recursos para proteger y recuperar. En situaciones similares, el presidente ya habría decretado emergencia nacional para poder, por ejemplo, instruir al Instituto Costarricense de Electricidad a movilizar su maquinaria para apoyar a obras públicas. Ya hubiera coordinado con el MINAE para dar permiso provisional de movilización de materiales y escombros. En situaciones similares, ya estaría esa maquinaria trabajando en la reparación de diques para evitar más inundaciones en los poblados, en remover deslizamientos, en abrir paso en las carreteras. No pueden pretender que con mantener cerradas las calles y esperar a que deje de llover, todo se vaya a arreglar. Ya es hora de tomar acciones preventivas para mejorar la resiliencia, readecuando la infraestructura para que sea más resistente. Ya es hora de que la presidencia entiende y cambie de opinión, que al país le cuesta muchísimo más reconstruir que prevenir. Ya es hora de poner los pies en la tierra y ponerse a trabajar. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.